Música Continuamos en este segundo bloque de Enfocados y tengo la suerte de recibir a una amiga de la casa, a Marisa, ¿cómo estás Marisa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y a Verónica que le conocemos la cara el día de hoy, ambas vienen de Fundación Cero. ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no te veo Marisa. ¿En serio? Hace rato que no nos veíamos. Hace mucho meses que hicimos una nota. Y bueno, hay mucho para contar. Por supuesto, por supuesto. Vamos a poner en margen, en marco en realidad, ya estuvimos hablando con Marisa sobre la fundación, de la Fundación Cero, que es el sendero de esperanza para el niño oncológico. Y ahora quiero saber, después de 8 o 9 meses que nos juntamos en la primera nota, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te agarra estos tiempos hermosos de la Argentina con el dólar a...? Ya no sé cuánto. Mira si un precio ahora va a cambiar de cuenta. Sí, lamentablemente, bueno, nos toca y nos afecta como a todos. Imagínate que la Fundación alberga por semana entre 6 y 7 familias, rotando. Entonces todo eso nos ha generado salir a trabajar mucho más. Claro. Pero desde aquel tiempo ahora, por ahí el trabajo nuestro es permanente, duro y todo el tiempo estamos generando. Hemos tenido la posibilidad de comprar un full track, un full track que es nuevo, grande y es al cual estamos llegando a las carreras, estamos llegando a los eventos grandes, estamos llegando a distintos lugares que nosotros no podíamos con el carro chico. Entonces eso nos ha hecho generar un poco más de dinero y poderlo conceder en el tiempo. La verdad que cada vez recibimos más familiares. Yo no sé si esta enfermedad cada vez crece más o la situación económica está haciendo que tengan que llegar sí o sí a la Fundación. O por ahí también la Fundación se ve cada vez más y eso también llega a oídos que antes no llegaban. Sí, sí. Porque está ese otro condicionamiento. Recordemosle a quien ve por primera vez el programa que es la Fundación Seno, se dedica justamente a albergar familias que tienen que venir hacia aquí a Senauquén, hacer los tratamientos oncológicos que, por demás de te explicar, son caros, llevan un desgaste tanto de la familia como de lo económico y sobre todo la parte moral que es con la que hay que trabajar mucho. Sí, en realidad nosotros las familias las contenemos desde todos los lugares, ¿no? De lo que es económico, emotivo, solidario. O sea, tratamos que las familias, el mal momento que están pasando y el que van a seguir teniendo que pasar, porque un tratamiento mínimo es un año, tengan por lo menos una mejor calidad de vida. Y eso es lo que hace Fundación Seno y lo hace desde toda la Patagonia, como estamos recibiendo gente de toda la Patagonia, como siempre. Y no solo eso, hijo, sino que también estamos haciendo otras patologías también. Lamentablemente del hospital todo el tiempo nos están llamando de otras patologías, niños quemados, prematuros, accidentados graves. Tenemos también filosofiquística y bueno, es un tema que por ahí nos estamos replanteando cómo vamos a seguir también. No, por supuesto. Porque la casa tiene 32 camas y a veces no alcanza. O sea, es una fundación, como decís, quizás ha crecido por todo lo que nosotros generamos, pero también del otro lado hay mucha gente... Hay mucha demanda. Hay mucha demanda. Entonces, va a haber un replanteo de este año. Hay que darle también un financiamiento. ¿Cómo se están financiando actualmente y de qué manera se puede ayudar o contribuir con la financiación de la fundación? Bueno, los carros para nosotros son fundamentales. Que la gente nos llame para los eventos y que podamos ingresar a los eventos para poder trabajar es fundamental. Bien. Después hacemos bingo, hacemos, bueno, campaña de Mimo Protector, que es la campaña que está en la calle, que en Neuquén Capital y en varias localidades se va a sortear una casa el año que viene. Una casa con dos departamentos, o sea, dos habitatorios, comedor, cocina, baño. ¡Wow! No es poca cosa, pero mirá lo que tuvimos que llegar para que la gente pueda colaborar con la fundación. Claro. Sabemos que está difícil, no es fácil. A nosotros no es difícil de nuestras propias casas. Pero bueno, nosotros siempre, siempre apostamos a la solidaridad de Neuquén. Y que no nos van a dejar Neuquén, sino también a otras provincias, porque convengamos que nosotros recibimos de toda la Patagonia. Sí, por supuesto. El otro día firmamos un convenio con el Intendente de La Pampa, del 25 de mayo de La Pampa. Él nos está aportando 5.000 pesos por mes mensuales. Eso ya es importante. 27 hectáreas nos aporta 5.000 pesos por mes. Es importante. Petroleros, 10.000 pesos por mes. Es importante. Tortorielos, 5.000 pesos. Es importante. Son todos pequeños aportes que van sumando. Que van sumando, pero no alcanza. Imagínate que nosotros, hoy la luz, hoy la boleta de la luna nos ayudó a 9.000 pesos. Entonces, ese... Estaría bueno que el cariño ha subido un poco. No, o sea, es cual es el problema, que estamos alquilando una casa que no es de la Fundación CEN. Estamos todavía estando con el proyecto. Estamos con el proyecto a futuro, que esto lo va a hablar otra de las chicas. Bien. Pero bueno, esta es la situación de la Fundación. Lo que sí queremos dejar en claro es que nosotros vamos a seguir trabajando. Bien. Estamos para que la gente, para que las familias puedan llegar... Que pueda dar una mano, que se acerque a una mano como sea. Totalmente. Nosotros no siempre pedimos clases. No, no. Por ahí es un alimento que perecero, por ahí es algún... Claro, exactamente. Higiene. ¿Cómo está el proyecto de las pelucas oncologías? Que sé que vienen de la legislatura, de estar hablando de eso. Y creo que, Mero, vos sos la encargada. Exactamente. Bueno, gracias a Dios, re bien. Venimos con esta noticia de que nos recibieron con los brazos abiertos en la legislatura. Así que, esperando respuestas positivas de que nos declaren de interés provincial. Perfecto. ¿En qué cambia declarándole de interés provincial a la labor que están haciendo ustedes? En realidad, porque vamos a tener acceso a poder nosotros recibir donaciones, a recibir subsidios, que si bien no son cosas costosas, sí son cosas que no se renuevan. Una peluca una vez que se hace, se entrega. Entonces son, bueno, materiales que no vuelven. Contame, eso es un proceso muy artesanal para elaborarlo, ¿no? Porque me imagino que no es como cualquier peluca que, oh, y la compro en un corte y yo. No. En realidad, el proceso, a ver, nosotras somos todas mujeres que somos amas de casa. Tenemos dos o tres chicas que son profesionales, que son peluqueras. El taller lo vino a dar una señora de Ushuaia que hace tres años se dedica a hacer pelucas, así que ella nos dio el taller. Muy bien. Sí, es un proceso largo, lleva muchísimas horas de trabajo y lleva muchísimas donaciones de pelo. Claro. Nosotros, bueno, cada peluca lleva alrededor de siete u ocho cortes de más de 20 centímetros y se tiene que trabajar alrededor de 19 cortinas con ese pelo. Ese trabajo se cose a máquina, bueno, hay un proceso antes de peinado, de pegado y un montón de cosas. Porque también debe ser en un material que es hipoalergénico. Exactamente. El gorrito, nosotros confeccionamos el gorro, que es de un material que es hipoalergénico, que es un material flexible, que se adapte a todas, porque las pelucas, a ver, van a ser tamaño universal. Sí, y después hay que adaptarla cada uno. Exactamente. Ya que trabajar a demanda en realidad no sería lo que estamos buscando, sería tener un banco de pelugas. Bueno, ¿y cómo funcionaría este banco? El sistema es a préstamo, la peluca se va a prestar, se va a hacer un convenio en donde, bueno, o la paciente o quien retire la peluca se va a hacer cargo de que cuando ya no se ocupe más, se devuelva. Nosotros vamos a hacer el seguimiento de la peluca con respecto a los cuidados, si bien se entrega con un instructivo y, bueno, y con la opción de que cuando ellas vean complicado el uso, bueno, nos trae, nosotros le ayudamos con el mantenimiento de la peluca. Sobre todo por el costo que tiene hacerlo. Exactamente. Nosotros, bueno, ahí charlábamos que más o menos andan entre los 17, 23 mil pesos. Es una buena cifra para decirla. Una peluca oncológica tiene un valor de entre 17 mil y 23 mil pesos, lo cual, además de todos los gastos que uno ya tiene, es un precio así que... Y saliendo un poco, ¿no?, del tema del dinero y del trabajo que es, lo que aporta en salud. Por supuesto. Porque una persona que está transitando un tratamiento oncológico y llega el momento de perdértelo, es un impacto tremendo, que te baja la defensa, que esto no ayuda. Sí, la autoestima también se ha aplicado, entonces esto también ayuda a mantener. Y si se declara de interés municipal y provincial, poder tener la garantía que el trabajo que está haciendo, formación seno con estas pelucas, es un trabajo solidario. Que acá no va a haber ni venta, ni reventa, ni se va a permitir ninguna, exactamente. Bueno, ¿qué les parece si para ir cerrando, yo para cerrar ya este programa y este bloque, voy a pedir el palito de selfie a la producción y vamos a hacer un mensajito. Vos, Marisa, ya conoces cómo es, vos veros bienvenida. Este mensaje, yo quiero que le hagan acá a esta cámara a todo el mundo, para que le pidamos a aquellos que quieran o que puedan hacer una donación de pelo, que se hace lo que da la fundación, aquella cámara. Bueno, la idea es que se acerquen a Echeverría 140, puede ser con el largo de su pelo mayor a 25 centímetros o bien un mechón de un lugar en donde no se note que sea considerado más de 25 centímetros. Bueno, las esperamos a todas las que quieran ser parte de estas pelucas solidarias acá en Nauquén Capital. Y aquellos que quieran contribuir con la fundación, también las esperamos. También, a Echeverría 140. Que no se olviden nunca que es un acto de solidaridad y de amor, que por favor, los esperamos. Muchísimas gracias. Las veo nuevamente, próximamente, más gente de la fundación. Seguramente siempre un gusto recibirlas. Nosotros nos vemos la semana que viene, acá en Enfocados, 22.30 horas. Enfocados, 22.30 horas. Enfocados, 22.30 horas. Enfocados, 23.30 horas. ¡Así que viene, ya tenemos. Gracias.